3.244.80 Al campano de la nada Ya está el trinque y se pone en marcha Para marcarle el camino a estos ocho participantes Que se dirigen hacia la bandera Ropalanzo que se le indicará el punto de partida Hacia los 1.700 metros Hueso justo entra, Corrado 2, Temelabafú Cheraldo, Seriza Canover Y Nicosia van rumbo a la suelta Todo normal, perfecto Por el momento a pocos metros de la nada Largaron la séptima carrera Premio Chucarobar, Sereno Rápidamente son la delantera Por el centro de la pista En la segunda colocación Tantra en la tercera colocación Quiere tomar la delantera Hueso fútbol, toma la delantera Tantra y con complicaciones Nicosia, los participantes de su barro Contexto, fuera del primer codo Prevalece en la delantera María Teresa Vallecedre Con Tantra en la segunda colocación En la tercera colocación Lo hace Leandro Vallecedre Con hueco fuego En la cuarta colocación Hueso grado de una quinta No, Rense Mapu a su costado Viejas, Camilo Mastro, Nicosia Cerrando la marcha El favorito Leonardo Gosti Con Daniel Cheraldo Los ejemplares van a tomar contacto La recta apuesta En el momento de Borrán Sigue comandando las sesiones La representante de Tudomiguiar Tantra Pequenía ventaja La representante de Tudomatero Seriza Canover En la tercera colocación Lo hace hueco fuego En la cuarta Grado de dos Los ejemplares Recuerden los últimos Mil metros de carrera Tantra Ceriza Canover Tantra Compartiendo el puesto Vanguardia Luchando por los primeros puestos En la tercera colocación Lo hace En busca de los punteros Hueco fuego En la cuarta Lo hace grado de dos En la quinta colocación Quiere acortar El tercer día Carlos Gosti Con Daniel Choccia Mastro, Mastro, Mabu Compresenta el marcador Llorando Los ejemplares Dejanos La recta apuesta Y tomaron contacto Suena el último voto Y por último María Teresa Y el tercero Con Tantra Enseñando el camino En la segunda colocación Quiere acortar La distancia Sobre el puntero Ceriza Canover En la tercera Lo hace Hueco fuego En la cuarta Y pequeña Vestajadora Sobre Nicosia Los ejemplares Recorren Mitra del último coto Imponentes Tantra Encendiendo el camino Ceriza Canover Busca la puntera Acortando la distancia En Nicosia Que pasa rato Mientras la tercera Colocación Y tomaron contacto Con el tiro Derecho final Cuatrocientos Mientras la tercera